Con el fin de ofrecer la máxima confiabilidad a la Guada y a la FIFA en análisis de muestras deportivas y detectar con ello jugadores dopados en el Mundial de Brasil, este miércoles la empresa de medición analítica más importante del mundo, de a conocer la más reciente tecnología disponible y que se usará en el Mundial, la cual de ser necesario también podría ser empleada en la ubicación en tiempo récord de 5 a 10 minutos de sustancias ocultas en alimentos como lo es el clemuterol, al respecto del nivel de precisión de los equipos, habla el maestro en ciencias, Víctor Mondragón. Para ponértelo más en un rango, nosotros le llamamos que los límites de detección de este equipo llegan a los femtomoles, es decir, tú pones un cero, punto, quince ceros y hasta esos niveles podemos llegar de detección. Sobre cuánto tiempo tiene colaborando esta empresa con la Guada, Alejandra Torijano, directora de la firma para México, mencionó. Agile Technologies ha sido proveedor oficial de la Guada, de todos sus laboratorios certificados desde 1970. Desde hace más de 40 años hemos estado presentes en todas las justas deportivas a nivel internacional, apoyando a la Guada con toda la instrumentación analítica de punta en su momento. Cabe destacar también que esta empresa brinda a la Fórmula 1 instrumentos como un escáner que permite descubrir casi de inmediato en los neumáticos componentes no autorizados. Enfoque Deportes, Carlos Guzmán.